Dos ranas se cayeron en el tarro sin querer En el tarro había clima fría, ay que van a hacer Estoy perdida, una decía y no hay solución Adiós decía mientras encendía hasta que se ahogó La otra en vez pensó al revés yo no me voy a ahogar Sancó la cara encremada y comenzó a nadar Donde hay vida y esperanza, audaz ella exclamó Al mundo no le haría bien que me muriera yo No te des por vencido, así no más No te gustas amigo, tienes que nadar No te des por vencido, así no más No te gustas amigo, tienes que nadar Nadoy, nadoy no se rindió y ay que maravilla El salto del tarro es convirtió, la crema en mantequilla Si alguna vez en Dios te ves y no hay solución Recuerda aquella rana que del tarro se estampó No te des por vencido, así no más No te gustas amigo, tienes que nadar No te des por vencido, así no más No te gustas amigo, tienes que nadar Tienes que nadar Tienes que nadar Tienes que nadar